adicional y vuelve a pista Jespersen por Teresia pues canasta canasta de muate Jespersen canasta 2 más 1 3, 2, 1 1 canasta por suerte pero canasta Kongo jugando Marta Hermida por dentro para Kongo o Kongo quiere 1 contra 1 ante Cicco buena asistencia para Jespersen canastón de María Jespersen empatando el partido a 8 a punto que bien lo hizo Jespersen, marca los pasos yo creo que con falta personal recupera Jespersen, canasta de Jespersen José Luis para Gran Canaria son ya 2 de 12 desde la niña de 6.75 además un tiro muy lejano de Sica con E ahora la jugada individual se dio la vuelta María Jespersen penetración recibe el tapón el contragolpe ahora es para Innova Leganes cortó la zona viene jugada ahora Marta Hermida para Okou para Imanite es el cumpleaños de Keralt Casas así que bueno ¿cuántos cumples? pues creo que 20 creo que 29 y ahí tenemos triple de María Jespersen 7 no, se sale de dentro muy forzada y el balón para Jespersen llegaba la defensa de Beck Allen pero la canasta de María Jespersen y bueno pues ahora hemos visto que se ha sentado Aina Ayuso que hablábamos de ella ha salido Irene La Huerta que es el camino actual y una Irene que lo está haciendo francamente bien desde que ha empezado la temporada Serena le está dando voy a hacerlo voy a decirlo le está dando serenidad mira que lo sabía bueno bueno pues pero mira no se desengancha en absoluto no se desengancha los dos primeros tíos han sido de 3 error de Amber Melgoza y error de Laura Méndez ya juega tres legales que anota canasta Jespersen ante la defensa de Amber Melgoza ya juega el per se intenta meter para un combo hay cambio y la defensa se queda a cambiar las le gana por velocidad Jespersen la danesa anota contra el que ese puntito más de velocidad en cuanto se acabó ese punto de velocidad de un ataque ya no no hay hueco Jespersen canasta de este es el leganés buen pase de Koizar la austríaca asiste no también la jugadora lo sabe y y y deja o sea deja de tirar hay canasta ahora de 2 de Jespersen en 5 viento la etapa del tiro estoy de motivos para el ven libre en un parcial de 16 2 que Jespersen lo corta ahora con una canasta desde los 5 metros desde la esquina 16 4 para un congo defendida ahora por cadrian a son congo de 2 defendida por anapalma dos vallas presentes 3 que 2 muy bien jugado por parte de ahora vaya innovantes 23 que planteaba ángel fernández han sabido leerla perfectamente y buscar el hueco igual que jespersen ahora en el mismas con el enador lópez sí que aprovecha la apunte rebotear elena lópez balón para jespersen hasta adentro es que se le caen los puntos eh o sea con el pick and roll no ha conseguido recuperación de jespersen jespersen en el contraataque coast to coast intenta el tiro y la mano cambiada canastón de jespersen un ataque muy 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 posicionado muy estático por parte de jespersen que lo está jugando todo hasta ahora eh ha vuelto congo el balón es interior para mokango juega con dos grandes y jespersen también porque mokango le ha asistido el corte por el poste medio rufineta eh que antes no lo hemos explicado no lo hemos explicado no lo hemos explicado hemos dicho que es subirse a su barco pero no lo hemos explicado bien ahí está maria jespersen de 3 triple de maria jespersen 5 de 3 falla el rebote de jespersen la levanta también la falla y el balón que lo tiene otra vez jespersen y ahora sí ahora sí la canasta de innovates en el ganes por insistente de katarina check dos seguidos acción reacción pero la misma jugada han hecho eh al final ha acabado tirando absolutamente sola desde la esquina y ahora canasta de maria jespersen pero siempre te da un 6 pero ahí está jespersen se frena lanza y anota jespersen 5 9 6 0 triple de balón interior para el enaoma el enaoma el enaoma era más un pase que un tiro falla el dura maquinaria en sino ojo jespersen se va al ataque va a notar de 2 canasta 20 24 coach punto número 10 para el enaoma jespersen para adentro canastón de maria jespersen maria zeta que no quería hacer 10 más 10 para duran maquinaria en sino que ha salido muy bien del descanso ojo ahí está nota ya sí ahora por fin jespersen cao jesps 199 jesps jesps 0 12 7 p 12 15 20 22 22 Y da en equipos, pudiendo dar la medida real de su baloncesto, que es lucha. Sí, sí, no nos tenemos que olvidar que tiene ocho medallas en competiciones internacionales y que es la segunda jugadora con anillo en la NBA, la segunda jugadora española. Ahí, momento de... Todos los focos apuntan para mí. Oh, mal balance, ahora bien, Jess Persson. Se quejan a Cruz, ¿no?, de que nadie había corrido hacia... De todo, ¿eh? Rodilla, muslo, cadera. Todo lo que se podía. Sí, sí, pero no me cortas limpio por delante. Muy bien, Lara, pasando... Uy, qué canastón. Muy bien defendido, pero... Sí, sí. Pero bueno, se la han metido. Pero mejor atacado todavía por Tessa. Ahora, ahora, porque no ha acabado la WNBA. Muy bien. Está allá en la recta final. Ojo, Jess Persson. Ahí tiene que ser un poco más dura con tu coba. Primero, la... Todo continúa ahí en el perímetro. Se da Marta Hermida, se viene para adentro. Bueno, es ahí como ganó el sitio. Ay, ay. Segunda vez que le pasa, ¿eh? Le ganaron la línea de fondo. Sí, le ganaron la espalda. Sí, la ayuda. I can't wait a tener la carpeta imágenes. No puedes ver. No puedo ver tampoco lo que suaves si mismo. hart. Gracias por ver el video